Salieron corriendo como si se atrasaran a su posesión en el Congreso. 38 diputados alternos se reunieron en una hostería fuera de Quito, alejados, para que nadie los vea. Pero al ser descubiertos, no dijeron esta boca es mía. ¿Por qué se ocultan del país? ¿Se acuerda que votaron por usted? Nos estamos ocultando. Entonces, ¿por qué vienen acá sin la prensa y no quieren decir nada? Solo queremos saber cuándo se van a principalizar nomás. ¿Cuál es su decisión? ¿Nos puede contar por qué es tanto secreto? ¿Se están escondiendo acaso? Y apresurados a desaparecer. Hasta con violencia. No sea abusivo. Pero no lo puede contestar. Era un misterio. El misterio de los diputados. El mismo misterio de por qué había seguridad policial. Luego la respuesta. En la reunión estaba el secretario particular del ministro de gobierno. Él es el señor Galo Oliva, que luego salió en un vehículo particular para no dejar huella. Los policías también disimularon y también quisieron despistar. Se fueron en una camioneta. Todos. Y los últimos diputados en salir del sitio de la reunión secreta se fueron literalmente disfrazados de mantel. Y como el resto, también a la carrera. En Quito, Milton Pérez, 24 horas.